¡Ey! Este video, eh, este video Ok Ese es el cuarto de uno de mis cuates Y estoy firmando acá, ok Va, va para internet Y ese es un puto borrucho de primera Así como lo ven, está todo idiota Pero es ok, es banda, es amigo Y ese soy yo Y ese es un puto borrucho de primera Y ese es un puto borrucho de primera Y ese es un puto borrucho de primera